Una vez se posicionaron los nuevos concejales de Baydupar, se aprobó una proposición para hacer un control político a la Secretaría General, Secretaría de Hacienda y Jefe de la Oficina de Adulto Mayor de la Alcaldía, y expliquen el proceso contractual de más de 1.099 millones de pesos para las personas adultos mayores. En total de los 16 concejales que debían posicionarse, lo hicieron 14. Ellos son Quedaron pendientes Juan Pablo Castro Morales y Luis Medardo Quintero Baute. Estos concejales asumieron el cargo porque la Procuraduría General de la Nación destituyó a 16 de los antiguos corporados. Son 10 proyectos que están radicados, que están por tramitar. Uno de los más importantes es el presupuesto que va a darle soporte a la garantía del nuevo alcaldes que llegue, y eso hay que estudiarlo muy bien porque indudablemente ahí están las partidas de 720 mil millones de pesos que se deben priorizar para que se dinamice el plan de desarrollo del nuevo alcalde que llegue. Además de eso hay otro proyecto importante como es el proyecto del Oteidema, donde el alcalde municipal actual aspira a que se deje por lo menos asignado para darle viabilidad y que el alcalde que llegue empiece la construcción de las 984 viviendas que se empiezan a tramitar ahí, pero que además es requisito prioritario para que sea el éxito de los Juegos Bolivarianos porque ahí es donde se aspiran a que se hospeden a todos los deportistas que vengan. Y bueno, ya hay un proyecto de vigencia futura, el cual implica que garantice la alimentación escolar y el transporte en el tiempo o en el periodo que inicia el calendario escolar. Y además, pues, otros proyectos que no los conocemos aún, pero que creemos que en estos 15 días es fundamental. Además de eso está por todo lo acontecido en el tema del concurso de personeros, en el tema del concurso de contralor y la escogencia del secretario general, que nos corresponde a nosotros entonces asignar a los operadores para estas distintas elecciones que garantice la elección de los próximos entes de control, pero que además de eso blinde de alguna manera a los concejales que les toca votar y no pase lo que sucedió en lo que hoy nosotros nos encontramos, supliendo la vacancia de los 16 instituidos. En este nuevo debate de control político por iniciativa del concejal Ricardo Vives y aprobada por 16 concejales, se busca tener claridad sobre el contrato de prestación de servicio número 1011 firmado el 3 de julio del 2018, entre el municipio de Ayupar y la fundación Creciendo con Cultura por un valor de más de 1.099 millones de pesos. En el mencionado contrato hay unas cláusulas que no se les dio cumplimiento, por ejemplo, la cláusula tercera, allí el contratista deberá contratar un mínimo de cuatro personas y no contrataron a ninguna, pese a que Vives parte de una alta tasa de desempleo, además se evadieron pagos para fiscales. Vives indicó que hay un posible vínculo de un familiar de la empresa contratista con un alto funcionario de la Secretaría General, dándose un conflicto de intereses, además no se priorizaron los recursos, se gastaron más de 180 millones de pesos en la puesta de las primeras piedras, se desviaron recursos de los adultos mayores para sonido, silleterías, etc. Sobre el trabajo que le espera a los nuevos corporados, el presidente ad hoc del Consejo, Guido Andrés Castilla, indicó que se encuentran en trámite de estudio y debate los siguientes proyectos. Lo que hoy está en curso es el tema del presupuesto municipal vigencia 2020, hay que comenzar a analizarlo, el presidente que quede ya en propiedad del Consejo tiene que comenzar a designar nuevos ponentes, esto es realizar los estudios y presentar dichas ponencias. Entonces allí lo que hoy está jugando es el tema del tiempo, mirar para ver si en los 15 días restantes del mes se puede presentar la discusión y aprobación de este proyecto de presupuesto y si no, el gobierno municipal tendrá que hacerlo vía decreto. La corporación tiene pendiente elegir a la nueva mesa directiva para que termine el periodo hasta el 31 de diciembre de 2019.